Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos acá con Ariel, mi compañero, otra vez en este espacio que nos brinda Canal 6, para seguir contándoles un poquito nuestras propuestas, nuestras ideas, bueno, a muy poquitos días ya de las elecciones. Recordamos que somos precandidatos a consejeros escolares por la lista Dar el Paso del Frente Juntos, que encabeza Facundo Manes. Bueno, contarles un poquito que seguimos esta idea de Facundo, cuando habla de la revolución del conocimiento. Pedirles colaboración a todos los actores del sistema educativo, porque esto es una responsabilidad de todos, necesitamos que cada uno continúe aportando desde su rol, de la mejor manera que pueda, para llevar adelante en un futuro esta revolución del conocimiento. La pandemia fue un claro ejemplo de cómo el año pasado y este año, muchos docentes se pusieron el sistema educativo al hombro, con recursos propios, sin horarios. Bueno, fue un claro ejemplo de cuánto a los docentes, directivos, y todos los actores del sistema nos importa la educación, y es fundamental, y a eso queremos aportar, siempre hablando de una educación de calidad. Otra de las cosas, y lo vinimos hablando y charlando y también exponiendo un poco en el canal, nos queremos proponer la creación de un polo educativo. Esto significa que se centralice los sistemas educativos de nuestra ciudad, como lo son la Secretaría de Asuntos Docentes, como lo es Jefatura Distrital, Consejo Escolar, Sede de Inspectores, son todas oficinas administrativas, a las cuales el directivo, el docente, el auxiliar, asiste mucho, y se encuentran distribuidas en diferentes puntos de la ciudad. La idea es poder concentrarlas en un mismo lugar. Sabemos que es complejo, porque esto requiere aportes de la provincia, pero podría realizarse con una resignación de espacios de edificios propios de la Dirección General de Escuelas. El actual gimnasio de San Martín ahora es el centro de vacunatorio, pero bueno, si Dios quiere, la pandemia va a ir aflojando, eso en algún momento va a terminar, entonces se puede volver a ocupar ese lugar, o ojalá y que sea muy pronto, se pueda terminar el edificio nuevo de la secundaria 2, y poder acordar y articular con los directivos de esas escuelas y poder trasladar ahí también alguna de las sedes. Sabemos que son proyectos ambiciosos y por ahí a largo plazo, pero bueno, no lo creemos posible, como creemos posible tantas cosas que pueden llegar a realizarse, siempre desde la responsabilidad y el compromiso con la educación. Buen día, soy Ariel Gutux. Como es de público conocimiento, desde el pasado miércoles, 1 de septiembre, se comienza con una presencialidad plena y cuidada, es decir, se abandona la modalidad de asistencia por burbujas y por semana. Existió un reclamo social para que el sistema escolar retome cierta normalidad. Esto se debe realizar sin poner en riesgo la salud de estudiantes, docentes, auxiliares y directivos. Creemos que esa seguridad puede ser garantizada desde el Consejo Escolar. Habrá que hacer un reglamento de datos, ya que los mobiliarios, por ejemplo, ahora se descubre que los bancos individuales son los que van a garantizar mayor cantidad de alumnos por aula. Si transita más personas por los establecimientos educativos, habrá más demanda de barbijos, de artículos y productos de limpieza, y también de alcohol. O sea que el Consejo Escolar va a tener un alto trabajo en cuanto a esto. Nosotros mantenemos, si bien somos directores, Fabi de nivel primario y yo de nivel secundario, y conocemos las necesidades de la escuela, mantenemos mucho contacto con consejeros en ejercicio, como son Leopoldo Musa y Claudia Vidal. Porque seguramente, si tenemos la posibilidad de ingresar al Consejo, tengamos que resolver y organizar estas cuestiones. Otra de las cuestiones que habrá que organizar es la de los comedores escolares. Bueno, para finalizar, compartimos nuestra lista. Estamos recorriendo toda la que la integramos, casa por casa, visitando al ciudadano, al vecino. Bueno, para escucharlos, para que nos soliciten alguna propuesta, para conocerlos, y también para brindar la información sobre el lugar y mesa de votación. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!